Ante los señalamientos hechos por la comunidad de la vereda Los Laureles sobre la falta del suministro de agua potable, Ecopetrol por medio de un pronunciamiento mencionó lo siguiente, abro comillas. La planta de agua del corregimiento del centro se alimenta del río Llana. Durante esta temporada de sequía extrema se han presentado bajos niveles del cauce, las cuales han arrastrado gran cantidad de material inorgánico, sedimentos y orgánico hojas troncos que han taponado la bocatoma, afectando los sistemas de bombeo y colmatando la succión de los equipos. Esta situación ha dejado inoperativo el bombeo por obstrucción de los sistemas, lo que ha causado interrupciones en la captación y programación de trabajos de remoción de sedimentos en la bocatoma. Durante estas precipitaciones, el arrastre de sólidos genera alteración de la turbidez del agua, lo que hace imposible la ejecución de tratamiento de clarificación, desinfección y transferencia del agua potable y genera la suspensión de la captación hasta que cese la lluvia, y el río retorne a los valores autorizados.